Hola Razoneros, estamos en un nuevo video también bastante serio y corto como el pasado, pero quiero decirles algo muy importante, son dos cosas bastante importantísimas para el canal, así que espero que lo veas este video y que entiendas lo que puedo decir. La primera cosa, vamos de lo menos importante a lo más importante, la primera, gracias por el apoyo inmenso que le han dado al último video del Milan vs. Genova, tiene ya casi 2.200 visitas por ahí y se suscribieron como unas 20 personas después que lo subí, así que muchísimas gracias, tienes mucho like también, comentarios, los comentarios me encantaron, todos dieron una grandísima oportunidad. Opinión, me las leí todos, a algunos de ustedes les respondí, así que muchas gracias por el apoyo, eso me hace muchísimo muy feliz, me gusta mucho cuando hago un trabajo y que veo que a ustedes les gusta, es muy gratificante, así que muchas gracias por esa parte. Y la otra cosa que les quería decir, para los que no vieron, subí un pequeño videíto diciendo que si les gustaría que siga subiendo The Walking Dead al canal o que no deje de subir al canal. Y pues lo borré hace muy poco porque ya vi lo que ustedes pensaban más o menos y decidí, ya me decidí en separar The Walking Dead, el contenido de The Walking Dead de Pipoyoro. Lo que significa que ya aquí en Pipoyoro, este canal, donde ven este video, no va a haber más videos de The Walking Dead. Va a ser exclusivamente AC Milan, todo lo que tiene que ver con el Milan, fichaje, información, partidos, postpartidos, todo, 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 como lo de siempre. Y también mis vlogs que hago a veces divertidos por ahí en la ciudad, hablando de mí, lo que sea, que siempre van a estar presentes en el canal. Eso va a ser seguro y va a ser un contenido que cada día va a ir mejor. Tengo muchísimas ideas planeadas, muchísimos videos ya listos, así que espero que lo apoye muchísimo. Y en cuanto a lo de The Walking Dead, me han dado muchas ideas como hacer un nuevo canal aparte, que sea de Pipo, pero de The Walking Dead, o sea, aparte de otro canal que sea de The Walking Dead, dando mis cosas como yo de siempre. Y pues no es una mala idea, el único problema es que no sé si tengo el tiempo en este momento para hacer otro canal, porque sería bastante trabajo en sí, porque como saben, subo muchísimos videos a este canal de Pipoyoro. Y creo que mantengo como unos 4 videos por semana, 3, y creo que es bastante, ustedes saben que es bastante hoy en día para un YouTuber subir 3 videos a la semana. Y pues creo que está bastante bien, no me quejo, pero hacer otro canal estaría bastante complicado, pero no sé. Vamos a ver, si tú estás interesado en que yo haga un canal de The Walking Dead, pues por favor deja tu like a este video, y también voy a dejar un comentario en los comentarios diciendo, si quieres que haga un canal de The Walking Dead, dale like. Y si tú le das like, obviamente te estarás diciendo o votando como que quieres que lo haga. Si tiene muchos likes y bastantes likes, comentarios que quieren que lo haga, o otro canal aparte de este, de The Walking Dead, pues lo voy a hacer. No sé cuándo, pero lo voy a hacer lo antes que pueda. Así que bueno, unos 50 likes, 40 likes estarían bien, para saber que hay una cantidad bastante alta de gente que quiere ver mis videos de The Walking Dead. Y en cuanto a los del Milan, mis razoneros favoritos, como siempre saben que yo siempre los del Milan fijo hasta que me muera. Vamos a ver si nos recuperamos. Información bastante, unos par de avisos importantes. Voy a hacer videos obviamente de postpartido de Kiev o de Juventus esta semana, así que pendiente al canal, como siempre se los digo. Y también voy a hacer, estoy haciendo una encuesta en este momento en Instagram, así que voy ya mismo, ya mismo, ya mismo a votar para, o también lo puedes dejar en los comentarios de este video. ¿Cuál quieres que sea el próximo video que suba al canal? Dos opciones. Top 5 mejores goles de Suso, nuestro español crack está jugando muy bien. O top 5 o 4, no me acuerdo, errores que el Milan ha cometido en cuanto a la gerencia y gestión del equipo. O sea, errores extra futbolísticos, ya cosas de ventas, de compras, cosas así. Esas son las dos opciones. Ve a ver a ver cuál te gusta más, déjala que más te guste en los comentarios o ve a Instagram y ve en mi historia y vota por la que más te gusta a ti para subirla o la que sea primera subida al canal. Las dos van a ser subidas, pero una va a ser primero que otra y pues eso depende de ti, cuál quieres ver primero. Así que vaya mismo a votar y pues, ¿qué le puedo decir? Gracias por el apoyo del canal que le están dando, eso me hace muy feliz. Son de verdad unos fans increíbles y eso me está matando, o sea, miren el sol. O sea, hasta hoy pero como que así me cayó Jesucristo aquí, o sea, está brutalísimo. Así que bueno, gracias de verdad por el apoyo del canal, los quiero muchísimo. Como siempre saben que yo dejo la vida a todo para que tengan los videos rápidos después del partido. El de Genoa creo que me tardé una hora en subirlo después del partido, fue algo bastante rápido. Fue algo como tú, 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 edición, tú, 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 o sea, bueno, fue bastante fácil de editar, pero estaba muy molesto la verdad. Así que bueno, gracias por este video, los quiero muchísimo, les doy un abrazo gigante a todos ustedes. Visto que algunos se molestan porque no les mandan saludos, pero es que de verdad, perdón, es que o sea, cuando voy a hacer videos se me olvida totalmente los saludos. Siempre se me olvida, es increíble. Pero para la próxima se los voy a mandar, así que bueno, tengan un poquito de paciencia, también comenten bastante, salúdame, salúdame, y yo en algún momento lo voy a hacer. Así que cuando me recuerde lo voy a hacer. Un saludo, los quiero muchísimo de parte de Pipo York. Y si no os haces los últimos videos, voy a verlos ya mismo que están buenísimos, están en mi canal, buenísimos. Te los voy a dejar por aquí recomendados. Y nos vemos en el próximo video y me insuscripción de Pipo York. ¡Gracias!